Me encontré por el camino Unos hombres bien vestidos Llevaban regalos para él Parecían unos reyes Por su apariencia fina Caminaban rumbo hacia Belén Ellos son, son los reyes magos que Llegan a adorar al niño también Quieren ver al rey Van siguiendo una luz Que los lleve a Belén Una estrella que los guíe hacia el rey Como tú y yo Ellos quieren conocer Al que viene a liberar al pueblo de Israel Yo los vi por el desierto Iban mirando hacia el cielo Sé que es difícil de entender Yo no sé ¿Cómo harán para saber Donde encontrará el hijo de Dios Que acaba de nacer? Van siguiendo una luz Una luz Que los lleve a Belén Una estrella que los guíe hacia el rey Como tú y yo Como tú y yo Ellos quieren conocer Al que viene a liberar al pueblo de Israel Ah, 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 ah Van siguiendo una luz Una luz Que los lleve a Belén Una estrella que los guíe hacia el rey Como tú y yo Ellos quieren conocer Ellos quieren conocer Al que viene a liberar al pueblo de Israel Ah, ah, ah Ah, ah, ah Ah, ah, ah Ah, ah Ah